a Sandy acepten barados no se me la llen no se me la llen no se me la llen querés que te deje bloqueador o no? obvio que no, si sos de hombre po weon si po weon esa weá está muy vieux po con dient se me la llen querés bloqueador o no? yo te deje bloqueador tu me decí, pero tenés que agitar un po esa weá es de macho weon hay que agitarlo un poco no no comelo esa weá ya es maricona allá echalo no más eh Los que van a B, ¿se pueden venir para acá por favor? ¿Para dónde? ¿Se pueden venir para B? ¿Para dónde? Los que defienden B, pues bueno ¿Para dónde? No, ustedes no, si ustedes defienden B. Mírame a la cara Mírame a la cara, y dime que me amas ¡Ay! Mira, mira, te llegó la regla Ah, no te pegué ¿Qué te pasa? Puta, pero falta un weón falta el Temucano ¿Quién? Que ese weón defiende B con el Chano ¿Quién? Yo parando, jugando con... ¿Quién? El Temucano ¿Quién yo? Vete para B, vete para B ¿Yo? ¿Yo? Jajaja ¿Yo? No, weón No, se llama No, se llama No, yo me voy No, yo me voy Ahí se va Puta, Temucano le hagan salir de base, po Weón de Caldearia Puta, vamos a ayudarlo a que no lo maten, weón Temucano, vente para B. Temucano, vente para B. Ay, 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 ay Ay, venme Ay, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Acá ¿Dónde defendís tú, KB? ¿Yo? Yo suelo venirme por acá cuando tengo armas Este weón se esconde acá, weón Cuando tengo armas me quedo acá Y me deja matarte Bueno, la primera Ponete acá Aquí, aquí mami tú Pero es que depende, po, weón Porque cuando haces Ah, ¿de qué depende? ¿De qué depende, po? ¿De qué depende, po? Cuando ruchean, cuando ruchean Nos miran allá, po, weón Dime de qué depende, weón Por eso, po, mira Dímelo, dímelo Dímelo la cara Sí, po, sí, po Sí, po, obviamente, po Depende de qué De qué está lego en T De qué De qué De qué De qué está lego en T Ah, nunca Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos con los pibes de siempre No, 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 no Estira, no, no, no lo le llamo, no, 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 tira Oye, no le llamo no Te llamo no No, chileveno No le llamo no Si Schröter Lo llamo, chau, chau Chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Vengo dos carabineros Uy, viste esa granada, po Cuidadoo VETA VETTA Manu VETTA Dos medios No hemos pasado, sí No, 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 no No hay opportunities No hayία uno medio, cuidado para la baranda esta wey tiene poca pala menos 30, uno medio, hay 2 medio el tanca está abajo el otro está en portón medio está en oscuro está tocadísimo ese, está tocado medio, medio bomba mete un bomba más, no caerá poco pasaron baranda pasaron baranda pasaron baranda pasaron baranda espera, espera al chano democan se está plantando walha pero cállate cállate es esa ahhh que hijo de puta wey que hijo de puta wey no se me leen no se me leen no se me leen que hijo de puta mas grande wey no se me leen te amo te amo te amo a consiguier saludo 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 cero 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 Zulu pime apúrate poca hueon se llega el tardo para la carreta ahi perdon me perdonais? no perdoname oh tiré la H como el pico ay si hay un mus superficial Tiro No veo una taca No veo una taca Baranda 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 ¿Pasaron todos ya o no? No, están allá Que tocadísimo Así como cuando me toca el tío del furgón Baranda 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 Tengo medio Con escopeta Muerto uno baranda Medio Baranda Oh Me volvió el guate Hay uno B Está en carro Dos carros Vamos Los dos debes están Hay uno en carro En carro, en carro, en carro, en carro En carro manito, tengo 12 de pita Desfusa Desfusa No la saco yo Sacala tú nomás, si no te preocupes No te leíste Buen No se melín No se melín van 0-0, van para el pico man va a alguien van a buscarrechar van a escarrar me van a buscarrechar me van a buscarrechar me van a matar me van a flash me van a flash acá me van a retirar en tu? no van y medio man haga el backup nooo Ya miro medio mirame medio mirame medio tiro al omu medio mas ese que otro tiro ol cala, cala, cala uno en el oscuro bajo baranda se muta lago hay que costar Se devolvió Se devolvió Estaba en medio con la chetoma De que? De que tan lejos este De que tan lejos este De que le col De que le col Saca tu cajita al sol Una con una amarilla Debajo de un hongo Vivía Y fumaba Y se comía Las amanitas Se drogaba y le doía La guatita Mucho de uno que está abajo ¿Dónde? Se drogaba y veía cosas Con las amanitas No se peleen No se peleen Muscarias Uy que rico Boluto Oh perdón ¿No consuman eso gente? ¿Qué quiere acabar con el que? Yo tengo la mía No te preocupes Igual tengo Tengo la fanatic La mía es mejor La mía van a Cyrex Bien Cyrex Ya pero no se peleen No se peleen No se peleen J J J Esa pultería que tengo Viene ahí Voy a hacer backup para andar mano Vaya vaya para mano Oscuro bajo Oscuro bajo Oscuro bajo Oscuro bajo Oscuro bajo Andame ahí J virginidad Todavía están Oye ops ¿Qué hueso casco infraestructura? Muerto Cala mano Que bija Mi de origen tocado cala, o sea baranda muerto baranda, uno mano y hay este que está inscrito hay otro más baranda yo lo mato, no te preocupo guarda un medio está en baja medio baranda, guarda cala cala boca cala boca boludo baranda está en baja ¿dónde está ahí? tengo nada para andar no, flash oscuro bajo oscuro bajo oscuro bajo oscuro bajo mano oscuro bajo me empague no me está echando ahí te lo dije manito boludo boludo mano no me mati te vi te vi te va y con dog gib te va a pegar a lo a tuf en el ojo y perdón no voy a quedar segundo si que ha lo mismo jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajjajajajajajajajajajajajajajajajaja tenía buenas ch chan una buena cabla una campista ehm que os hiciera tomar mi tetita Quiero tomar sedita Ah, se hay vacas para acá Voy, voy, voy Ya te baja, puro baja Espérate de baranda, yo me quedo... No hay problema Flashado Muerto Hay otro, creo Matalo, pues No puedo No lo he intentado Se bajaron o me bajaron Mateo, uno para No pasó Mándalo Creo que pasó Pazó Ahí se escala Está plantando A Está con AP, ten cuidado Paz 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 Mata la baranda Otra baranda Me mató Larga, pipa No te cargas Larga, pipa, pipa, larga Ah, no te creo Sácala, weón Me mató Reportado Tuviste a una bala de matarlo Si, ¿te ha sido ofreciado por una bala? Claro, te quedo en unos 42 Tenía un jardín de rosa Y me comía toda la chota Ah, me quedo Está bien, sí Está bien, sí Está bien, sí No sé, ¿estás bien? O sea, tu vupo Serétero no puedes estar con un caco ¿Ah? Estoy blanco, bueno Cuidado, saca el rojo ¿Quién tiró esa flash, boludo? Yo, yo 10H, eh Grenade out Flashbang Cruz abajo, cabrón Deploying Flashbang Cierra el ojo Ahí está, güey Ahí está, güey Aaaaah Acaaah 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 Tengo baranda, humo Humo, medio Van pasando baranda Uy, pipa, güey Uy, medio Carreta, pipa, güey Conchito mal ¿Mata a él de baranda? Sí ¿Y a otro baranda, chico? Uy, me corté para el pico, güey El coche de tu madre Me lo fuché, güey Pipa, carreta y rampla Cuidado, cuidado Pasó, güey ¿Y la pipa? Pasó por carreta, güey ¿No tengo tres? Graffiti y rampla Está ahí, güey Ah, graffitti, graffitti Pasa, 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 pasa Uy, graffitti y mucano, güey A la izquierda ahí A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Uy, disparando Vos, al hincho, mano, que le era Pecao Güey, estaba en side Y se me cortó todo el cego Pecao, mano Pecao, mano Y aparecí en baranda, güey ¿En serio? ¿Se te cortó? Sí, güey Pero para el pico Oh, güey ¿Quién le querés? ¿Quién me compré un M4? ¿Quién le querés? ¿Quién le dámelo? Juan Chovilla Uy, no tengo M4 Ahí tengo M4 Tengo que un manito cálculo Oye, yo le he tirado para casa Ah, esa es la chucha, güey ¿Nos vemos, tú, güey? No, era una de mierda Es la mía, güey Es la mía, güey Slope ¿Veo medio? ¿Veo medio? Lo diré yo, va a molestarnos ¿Veo medio, Chano? Era una jodita Sí Yo tengo medio Vale Viva oscuro ¿Estás duriendo o tenéis medio? Viva oscuro, se hace que trabaja Hay uno en medio Bomba medio Está en la caja ¿Se tiró un fuego? Está en la cajita, mano Bomba en el medio Bomba en el medio Bomba en el medio Bomba donde? Baranda Baranda, güey ¡Uy! ¡Donde, güey! ¡Galera, boludo! Menos 44 LP ¿Qué? Baranda el hombre ¡Uy! ¡Corto! ¡Brigi! ¡Oh! ¿Dónde está? AP medio Base terro ¿A ti te mató? Medio base terro Eh... No sé si es base terro De esta es base terro Pero avanzando a menos que guarde AP Guarda AP Ya no alcanza A avanzar ¡Brigi! ¡Brigi! ¡Déjalo! 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 Él se la está buscando El que lo busca lo encuentra o no? Ni... ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Totón con cola! ¡Uno medio! ¡O oscuro! O sea... Aquí el pack no más que van en medio... ¡Ya! ¡Voy! ¡J medio! ¿Me quedo ahí? ¡Espera no! ¡Espera! 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 ¡Uno... ¡Uno grande! ¡Espera! 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 ¡Dale! ¡Deploying flashbang! Baranda muerto uno... ¡Erojado! Me pillo con la bomba en la... ¡Siempre te pillan igual! Tengo medio ¡Estoy Blazingamente! ¡Caje, cae impactful! ¡Caje, cae lekker ¡Caja VER! Bueno, aguanto lo, aguanto lo ¡Crepe coche a un botón de cara! No hay que ir aquí Cuidado, ventana al chalo, esto tiene uno medio Si Si, que lo hago, está en beta ¿No está en medio? Es feo weón Beta weón ¿Por qué pensé que era medio? Tiene una pipa por ahí Tiene una pipa Dale weón Así con la weón ¿Y los DB que weón cubren? Me quedé sin plata weón ¿Pero los pasaron por medio esa weón? ¿Quién cubre medio? Yo no ¿Quién está cubriendo medio? ¿Usted? No weón, estoy cubriendo largo No, estábamos larga nosotros Mike No, yo estoy subiendo barandas Ya pues te inquieto, si no pasan barandas No, no weón, estamos subiendo barandas No weón ¿De qué carreta man? Voy a ver Jotala weón, pkb weón Está justo para allá donde está exponiendo la mira Ya no Bomba medio, bomba medio, bomba medio Concha no me tiraron, vamos Van para B weón ¿Van para B? ¿Van para B? ¿Van para B? Sí, vamos Está a CT Se bajaron dos weón Se bajaron dos weón Ya pues los de medio aquí weón De medio están Uno para el patata Ya fueron, ya fueron Se fueron venidos Se sache weón Oh, quien conchetomar San plato Oh, conchetomar Oye, que haya uno cubriendo medio, en serio weón Ya yo cubro medio Tal cazos en medio weón Yo cubro medio No pero es que llega, llega tarde weón Si, esta buena Si tengo que llegar para el barán, para el fondo No tengo hb para el fondo ni nada Tampoco Fíjate a lo yo me quiero llevar más Uy, me arrosó esta Me hubo más mala Escucho, carretas Estoy en 0 flash atres A ver si se capó Deja que pasen Uno medio, bomba medio Van baranda o medio Otra vez? Baranda escucho Acá no escucho nada Esta baranda? No Oh la bomba esta medio Ahí te va a tirar la bomba Van a salir medio Van para B Tocado Tengo Viva Viva Tengo hb así que voy a ir largo Tenia un sin fin de cosas Se comia la media chota Si es que no estoy pegando nada ¿Recién diste cuenta? Hace como 3 semanas atrás que no puedo ir? Hace como 3 semanas atrás que no puedo ir Cortando Ahí, ahí, ahí Está listo Está en la caja Temucano Ahí, ahí, ahí estoy Se fue Está luego La misma La misma ¿Dónde está? No las vi No las vi No las vi No llego No llego ¿Qué pasa P90? No 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 vamos a ver Choooo ¿Tiene equipo? ¿En serio? ¿Con Star Trek? No, me clické en el minario Ah, entonces no Entonces no No pasa si 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 Cosas que no sirven Oh la wea Por puta Esta la baja Medio No está, estoy muy cortado. Eh, medio, cuidado. Ahí lo viste, mano. Si. Tengo que trazar con el kill. Uy, que cortado. ¿Está acá abajo? Ah, no. Es B. ¿Está acá abajo? Tiro flash. Cierra el ojo. No los vi, mano. ¿Está acá abajo? Voy a agarrar el chiquillo. Dale la vuelta por TT. En medio está la pipa. ¿En medio? En medio está la pipa mía. Jota, mira por ahí. Mira, murió con la patita arriba. Murió con la patita arriba. Mentira, está... Está TT, está TT, está TT. Pero, weón. Chujo. Chujo. ¿La bomba la tienen? No. No, la bomba está acá abajo. ¿Qué está? ¿Te la llevó? Cuidado. Cuidado. No te la paso, weón. Ooooo, lo que te digo. Toma, ahí te viste con más favoritón. Oh, estoy feliz. Excitación al máximo, vale. Me voy a buscar, cabrón. Ya no veo. Si. Tengo una llamada güey, que tal no son bien Una llamada de emergencia Una llamada de emergencia Una llamada de emergencia Muerto medio Muerto hace terror Muerto doble puerta Tengo un oscuro O sea la voy a tirar pa Medio Medio para donde Medio Me lo ganó mano Me lo ganó mano Me lo ha ganado mano Cabo? Hola Hola guapo Que hace un Carabiner como tu En un dúz como este Pero este hombre es muy romántico ¿Puedo ser como tu? No Porque No podía Carreta güey Doble puerta y uno Doble puerta y uno Jajaja Jajaja Una baranda Cuidado que este mirando para el medio Acá hay un Me quedo Me quedo medio Yo me quedo beta Oscuro Nooo Está en doble puerta En puerta medio Y el otro está baranda Uno puerta medio y el otro baranda Tenía otro bar Vete, vete hasta el otro lado Que? Que? Me puse estúpido Tenía una mosca que güey Tenía una dispara Te iba a picar Estoy eléctrico güey ¿En serio? No No Le disparé a esa güeya de Taser Y no murió güey Está al lado Me vas a ver compro güey Awww ¿Qué dijo el otro? Ahí te vas ¿Qué dijo el otro? No estoy dirigido güey ¿Qué hueá te pasa? ¿Qué dijo el otro? Carreador No, pues se me cago Me voy, me voy ¿De qué manera te estoy hablando? Esto es pesado Yo quería ser conmigo Y me trata así No hay una carreta Ya no vente para acá No No, no vente para acá No, no vente No, no vente No te gané al lado mío Puey J, no, para que vente a los de garata No vente para acá No vente para acá Conche tu madre Que el nuevo guate Para acá ¿Qué? No vente para acá No, no vente para acá 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 Están todos tocados Los deje en menos 99 Están rápidos Están rápidos Yeeeeeeeh Están un balazo y los mató Hay uno side El último que queda esta side De A Bien Dejame ir a plantar primero güey Donde las pasiones Puta, se nos estaba tocado No, no. 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 No, no. No, no. Casi Hay ampliating No, no. ¿Está en la media vuelta? No hay que asegurarte, o no? Siiiiiii A, empujela. A, empujela. No quiero porque tengo bombas. No quiero poder romper. Jueee, no veo nada. Espera que adelante el segundo acá. Nice hack. Soy Walha. Walha. Viste esa humo que tiré o no? No, el avión solo yo. Baranda. CT-1. Ha muerto, CT-1. Una barrera. ¿Dónde? Murió la barrera. Hay uno de baranda. Es el de baranda. Ah, está acá abajo. Acá está paisa, acá está paisa. Están listos. Se va a explotar. Tenía... ...un minuto de UEFA. Uy, estaba en B. Estaba en B, mano. Mano, boludo. Estaba en B. ¿Compramos? ¿Quién quiere una Minecraft? ¿Quién quiere una Minecraft? Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. ¿Cómprame algo, sí? ¿Qué querés? No sé lo que es tu corazón. Toma. Toma. Tonto, tonto. Oh, mas, no, no. Lagos... Tonto, tonto. Zona, vuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tonto, tonto, tonto. Ustedes son hermanos tontos. Tonto, tonto. ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué pasaron si no estábamos nosotros? Tonto, 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 tonto. Porque son tonto tonto. ¿Por qué pasaron si no estábamos nosotros...? ¿Quién va a sacar pipa? Chano. Obvio, Chano. Es la única forma que puede sacarte unamorpho. Esto acaba con bomba. Dijo el P90! ¿Qué dijo el otro A.R.? Dos beta. P90, ¿un artijo? Dos beta. que pp no entenaste baranda cao, quien tiró esa flash weon igual de baranda ya va a pasar baranda tíxula weon que no nos van a venir por ahora ya mate de baranda weon oscuro bajo ahhhh oscuro bajo oh como me puso guate bueno y malo CT CT? avisen si pasan i'm throwing smoke flashback 2 CT wow no nos matamos conche tu mare vamos vete vamos vete vamos vete va por baranda le esta adelantando tembucano lo tenia atras tuyo tembucano no donde? tembucano tembucano dispara con el culo atras weon mmmmm Kanko tembucano dispara con el culo esti que le suspiro te duro anotar weon si ahí lo mato portón portón escuchaste weon portón? o ventana weon o oscuro paque 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 me queria escapar weon que weon estupido idiota weon tonto weon tonto del proverbio tonto weon por del premedque santo عم atlanta yab contemplate flotero al imia bit Yo estaba herido y me quitó todo el chaleco Yo era un herido de guerra Yo estaba cubriendo, jura Una amarilla Nada más se los han visto frageando ¿De dónde crees que nos prendieron? Que fué, que fué, que fué Que nos quedamos juntos para que nos maten a todos Si, por la idea Que chubuyos están cubriendo, weón Oye, sin quemarse, sí, ¿pa' qué? Voy a pasar el carrete acá ¿Qué hago? Pasa Ya pase Mátalo Concho de tomar, está acá de base de terror Cata baja Pasa, weón Cata baja, cata baja Cata baja Ouuuuu Que te la pego fea Tenía AUG, puede ser cualquiera Hay uno con AUG en... En oscuro ¿Te ve de ahí? ¿Esto va a tener pipa? Parece que sí Tenía pipa, weón No sé uno de ahí ¿Qué perdió pipa? De nosotros Nadie No compramos Ah, ellos compramos entonces Muerte No te quiero tomar, weón Dale, si te han 3 manos 10 segundos 8 7 6 5 4 4 3 3 2 1 4 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 ¿De verdad? Yo ¿Tú? ¿En serio? Yo Dale, weón Yo Ya nos mataron, yo Yo Y ahí pipa me dio... ¿Por qué esa flash, weón? ¿Por qué esa flash? ¿Por qué esa flash? Te mocaron, no me pega ahí Hay una grande adelantado No me pega ahí Pégame, a ver, pégame, una pégame, una pégame Oscuro abajo Muerto oscuro Hay una grande adelantado Paso con bomba, ¿no? Cala Cala a poco, boludo Fuete Ayuda Baranda Oh, weón, no lo vi Pero no, ¿no? No, no, no Otro, otro, Randa Pipa culiada, weón Hay que pegar las pipas Están randlas Por atrás, por atrás Ahorra el chalumbo, weón Ahorra el chalumbo Y andate pa' medio Andate pa' medio ¿Por qué le hago caso siempre a Shano, weón? Si esas indicaciones que da son como la verga, weón Ese no es medio, weón Ese no es medio, weón Como la verga las indicaciones, weón Yo te dije, andate medio, weón Y vos te vas a ir paranda, weón ¿Por qué le hago caso, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero le hiciste caso, weón Yo creo que eso, weón Nos van a dar falta de la partida, weón Si, weón Juguea, ganemos luego Estoy entero bogeado, weón Estoy saltando en el mapa, weón Pipa a medio Material humo O sea, esperate, esperate, esperate ¡No! ¡No! La pegue La tiré como la verga Ahí está ¿Lo viste? Muerta Pipa Pero esas... ¿Por qué tiran esas flashs, weón? Pasen Así se abre a, poxod Ya... Ya... Así se mata una Pipa con un... Con una Scout, weón De clase de los martes y los domingos, weón ¿Y los martes? ¿A la mañana o a la tarde? No, no, no me llamo ¿Y cómo te llamo? Yo venía de carretas pero no me llamo ¿Y cómo te llamo? ¿Y cómo te llamo? No, no me llamo ahí No, no me llamo ahí ¿Quién quiere, mi guate? Yo, te la cambio Te la cambio, te la cambio por una acá Oye, te buscan esos lentes ¿Eso es un Raid Bunny? ¿Con estilo para vestirse? Ah, es genial Y no tiene la pañaleta como todo Mira, tiene una pañaleta más genial Eran dos Maldita feedback Salsa la mierda Adelanto uno, Carreta Carreta, matenlo por favor Tira la granada Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba Tira la bomba Explota, explota Dale con la bomba, si se la tiras y le pegas Dale tu cuerpo, alegría, Macarena A ver Tira la bomba Matar de carreta, güey Ojo Ojo por atrás, güey Por atrás, por atrás Por base de terror, güey ¿Lo escuchaste, tonto? Ahí viene atrás, atrás, atrás Tonto, tonto tenía que ser jajajajajaj Menos nos volviaron Ah, pero por lo menos Buscadlo, güey A mí me pipiaron Yo he visto uno contra uno en mi población por eso Yeah Ya Ya, aquí hay un culiao que se adelante Esperemos al que se adelante y pasamos, ¿no? Sí Voy a matarle Espero la piba a Chano y listo Jajajajajaj Estoy al lado, güey No olvido No veo cualquier cosa No veo el otro Escuch diapers de algo, Kunim? mmmmm no mmmm pero ve el, ve querís jugar a esconderlo en la boca? ay que rico oye oye oye, deja de jugar la mano pero sin chupar uno por base de terror esta aca hola, aquí tranquilo, y tu como estáis? Me gusta tu paño Me gusta tu paño Ya, pasemos Déjame salir conchetumare Déjame salir 30 segundos Vamos, vamos, vamos Puro bajo el... Oye, el oscuro bajo ha tocado Baranda Están puro weando cabrón ¿Nosotros? ¿Dónde lo viste? Nosotros estamos plantando papá Oh, la wea Menos 26 Me dio un salto la wea Un salto No lo vi po wea Estaba en otra parte Es que no entra, aprovecha la wea No, yo lo he brudado Rochea, wea Rochea, rochea Pecao, pecao No me dejaba salir, me tenía atrapado Me estaba violando Temocano ¿Te gustó? Igual me gustó un poquito, pero es que ya era mucho Me sentí muy acosado Acosado, sí Pariamos Flashate solo Si pasa... Recojo pipa Recojo pipa Otro, un adelantado Vaca está baja Y aquí ¿Puedo tomar el fachón un poquito más? Por atrás, cuidado Bueno Estás corriendo caras Jajajaja Los monos culiados ¿Se puede pasar o no? ¿Se puede pasar o no se puede pasar? Pácalo Dale, llevo el primero Dale, caerle cañón Dale, caerle cañón Dale, caerle cañón Va a cagar ¡Ay! No pases, no pases Corre, corre Al entrar medio Al entrar medio Tení uno... Espérame, 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 espérame Escucha tu madre, uno ganando No tiene humo No hay humo, güey No tengo plata, güey, no me alcanzo Ya, pues, cabrón, la pipa Sí, güey Puta, la pipa, güey Menos pipeo, güey Yo no pipeo, güey Perdí la huma, me... Ahí, dos pipa, mirando a la carrera Ayúdalo, Mike Sí Adelanto Atrás, paleta Y eso fue mi aporte con la pipa, güey Carreta Catorce, te a tirar hoy, te a cagar Siete Se la hizo Mi aporte, güey ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Lo único que digo yo Espérate que adelante los debes de un canal, adelante los dos Vamos adelante para acá Pasaron Aquí uno ve acá que trabaja, aquí uno ve acá que trabaja Yo tu madre en la arena es de W Falta uno Tana, subí por el Tana Pasa el caro Me voy a portar Por todo Puta Ventana, que un conchetumare estaba mirando ventana Conchetumare La cobertura esta como el hoyo Hay un buen que estaba tirando ni nada Yo estaba aplastando Un buen que estaba tirando ni nada Tiro la clave pero volar Uniturist win No se llama No, no se llama Yo me voy y llama Abro carreta No tengo humo No, no se llama Siempre adelante uno No se llama No se llama No se llama Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Puta la hua De Mukano, nunca te quedas atrás Que atrás de que weon Si He notado No se llama No se llama Tu vas a ir para atrás No se llama Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Pasen B No te dais por tierra Se llama la vuelta mas larga weon Hacen el backup todos los del otro Ya agacharon ahora que están en B No se llama Ya agacharon B Con cuchillo Ventana Ventana, ventana Ventana Vole Porton, porton, porton Porton y ventana 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 Ah, te quiero hacerla dignita No va a pasar Que hueón Pasó bien ahí Que hueón No entendí lo que hizo el Paco No entendí poco Se tiró el humo solo ¿Quién me compras algo? Almela ya no me va a perder ¿Quién me compras algo? Mike, no, una M4, una AK, cualquier cosa Lo que sea, lo que sea tu cariño M4, culio original No tengo Gracias No, si yo me compras Lo que sea tu cariño Tu cariño se me va Como el peón Eso fue igual version Eso fue mi aporte Eso fue lo que jugué Lo que juega Mike Lo que juega Tiro Molotov Tiro Molotov Puta, me equivoqué Se me suelta el dedo La puta madre estamos pasando hasta abajo murieron los de beta murieron los de beta muerto carreta vamos a plantar vamos a abrir quedate en carreta quedense en carreta en la pista esta en CT CT con AUG ahí viene ahí viene esta la we bueno es real bueno Julio chano tenia que salvarles el partido chano tenia que salvarles el partido chano tenia que salvarles el partido oye que gana experiencia hoy día yo les dije los martes de la noche jajaja todos los martes de la noche que dan experiencia muy bien gente espero que les haya gustado el video pero algo que decir chicos para despedir esto no se llama no se llama no 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 yo me voy chau en que momento me paso chano no 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 yo siempre quedo primero no 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 primero dices historia de la cato bueno gente espero que les haya gustado el video nos estamos viendo en un proximo recuerden darle like, compartir y suscribirse redes sociales en la descripción y nos estamos viendo hasta luego bye bye y y